Desde la dinastía Zhou hasta hoy, compartimos recetas milenarias de familia en familia. Una tradición gastronómica que busca el equilibrio y contraste en la fusión de sabores. El ying y el yang. Sabor, color y olor son factores esenciales que transforman la comida ordinaria en extraordinaria. Porque donde está el buen sabor, hay amor. Y donde hay amor, está oriental. La tradición del buen comer.